No sé por dónde comenzar, es muy difícil para mí Cómo explicar que ya acabó, que el sentimiento cambia El tiempo no es un buen guardián y la distancia no ayudó Algo pasó, alguien llegó y no tiene remedio Ay amor, perdóname, solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay amor, entiéndeme, sé que es duro y no sé lo que hacer No sé por qué hacer Si quieres verme alguna vez, tan solo llama y volveré Si tu dolor te deja ver, quisiera ser tu amigo Yo nunca te podré olvidar, pero el amor es como es Ay amor, perdóname, solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay amor, entiéndeme, sé que es duro y no sé lo que hacer Ay amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer Ay amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer Ay amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer Ay amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer